qué tal buenas noches cómo estáis qué lunes más caluroso no sé qué tal por vuestras ciudades pero madre mía en madrid que bochorno que bochorno y parece que va a llover que no llueve por lo menos si llueve nos quedamos un poquito mejor bueno qué tal cuantos estáis de aquí venga confesar de terracita o acabáis de subir de la piscina o de la playa bueno pues sí ya se va acercando el veranito ya estamos en veranito y ya apetece no empezar a lucir operación bikini operación operación bañador empiezan las dietas empiezan las ensaladas empiezan a machacar enfocar ya es demasiado tarde lo que no hayas quemado ahora es difícil quemarlo en veranito qué tal desde buenos aires qué tal estel pues sí pues sí pues sí bueno hoy bueno vamos a retomar un tema que he hablado en varios directos que también está en mi curso neurofocus este en primeros pasos que es el ejercicio del ikigai recordar que al final si queremos tener un buen enfoque mental es verdad que es importante tener claro cuál es tu propósito qué es lo que te mueve realmente tener claro tus para qué es y muchas veces no tenemos claro así que hoy vamos a hablar un poquito de eso de cómo podemos conectar con con el ikigai que cuesta a veces un poquito porque no estamos acostumbrados a bueno a profundizar tanto en nosotros o en realidad a dedicarnos un poquito de tiempo porque cuando te dedicas un poquito de tiempo para ti tres algunos ejercicios para tu persona es verdad que las cosas empiezan a funcionar y empiezas a enfocarte el tema es cuánto tiempo al día te dedicas para ti y no son diez minutos a hacer el ikigai te puede llevar más tiempo bastante más bueno depende de cómo lo tengas de claro pero vamos tranquilamente te puede llevar un par de horas si lo haces bien tres horas depende y a veces hay gente que se queda arrancada no pasa nada porque hay que recabar más información entonces vamos a vamos a empezar un poquito desde el principio como quien dice y dejando ya tiempo que vaya llevamos ya tres minutos no quiero extenderme más de una hora como a veces ya sabéis que me cuesta callarme y como esto es terapéutico para mí pues me pongo a hablar y se me pasa el tiempo volando tengo algunos amigos por aquí que andan qué tal nacho y otras personas que he visto por ahí gracias por estar conectando bueno vamos allá el ikigai el ikigai es tu propósito de vida se ha puesto muy muy de moda no con el libro del ikigai escrito por dos españoles y que bueno pues que habla de esa palabra japonesa no que es como tu propósito por lo cual te levantas todos los días muy contento y feliz y con una sonrisa es verdad que que yo por suerte conocí mi ikigai hace ya este año era 15 años que fue cuando descubrí el coaching como estilo de vida como estilo ya no sólo de trabajo sino como una forma de vida y creo que eso es lo que a mí en para mí hablo yo en primera persona pues me ha dado esa dirección en mi vida y esa sensación de de qué bueno de que tengo ya mi misión y cuando descubres ese propósito tan potente tan poderoso es como que bueno el dinero claro que es importante yo tengo que vivir igual que todos vosotros pero es verdad que cuando descubres tu ikigai tu propósito de vida y lo puedes poner todos los días a trabajar para ayudar a la gente y además poder vivir de ello pues si te centras en lo que esto ayuda en cómo crees tú que puedes ayudar de la mejor manera a tu colectividad curiosamente la vida se encarga de que inclusive el dinero y todo venga de una manera no mágica porque hay que trabajar y hay que hacer cosas no pero sí de una manera bastante más fluida que si estuviese pensando en cómo lo voy a traer todas las preguntas que tengáis por favor en mayúsculas vale porque si no me cuesta me cuesta verlo así por lo menos sé sé que me estás haciendo una pregunta entonces cuando tú descubres tu ikigai es mucho más fácil que puedas enfocarte enfocarte en que en lo que realmente es bueno porque el ikigai tiene que ver no sólo con cosas que nos gusten con nuestros hobbies con nuestros talentos sino también que se convierta eso en una forma de vida que es donde tú puedes dar lo mejor de ti y dar lo mejor de ti en las cosas que te gustan más en las cosas donde más investigas que más tiempo cultivas le dedicas tiempo porque te apasiona por lo tanto es una mezcla de todo y luego también tiene esa parte de aportación hacia los demás de cómo puedo yo aportar a los demás y todos podemos aportar a los demás tengamos el trabajo que tengamos entonces es verdad que dentro del ikigai se engloban las diferentes misiones de vida que tú tengas tú puedes tener la misión de ser padre de ser madre la misión de ayudar también a los demás la misión de ser una persona determinada perfecto entra todo dentro de ese ikigai pero la idea sería que inclusive tú puedas vivir de ello no sólo sea un hobby no sólo sea algo que te encanta sino además que le puedas dedicar todo el tiempo bueno pues que para que vivas de ello que no tengas que estar haciendo un trabajo mejor que no encaja cien por cien con lo que tú de verdad deseas y luego tengas que vivir tu ikigai de otra forma esto parece me podéis decir bueno esto parece no es tan fácil verdad porque trabajar de lo que uno de verdad vibra no es nada fácil en realidad no es tanto el trabajo como tal sino como tú lo enfocas yo recuerdo antes de dedicarme al coaching yo siempre os cuento ya sabéis todo esto lo hablo desde mi mapa poner pasión para los demás claro que si raquel yo os lo cuento desde mi mapa y luego mi experiencia de vida evidentemente y lo que he vivido con mis clientes pero sobre todo lo que yo he vivido y ya está no es no es la no es una verdad general ni una verdad única y millones de verdades cada uno tiene la suya vale pero yo por ejemplo cuando antes de dedicarme al coaching y descubrir esta esta maravillosa profesión en la que llevo embarcado casi 15 años pues yo me estaba llevaban muchos años en marketing y ventas y a mí el trato con las personas me encantaba y siempre me ha gustado las ventas como tal y el marketing me han gustado también se me han dado bien siempre porque bueno pues como ha sido muy curioso y cuando yo creo en algo pues tengo mucha pasión a la hora de transmitirlo pues es verdad que no se me han dado mal pero mi objetivo no era en realidad conseguir esos objetivos de ventas sino era más bien relacionarme con la gente aprender y por supuesto sentir que hacía un servicio que estaba dando un servicio que significa esto significa que yo no sabía nada del ikigai no era consciente de ello y pero si yo sabía que en realidad no estaba dando lo mejor o sea que aunque me gustaba lo que hacía yo no me veía toda la vida en esto de hecho me gustaba más el tema casi de relaciones públicas a mí me gustaba mucho y eso que soy bastante tímido los que la gente que me conoce yo en realidad que puedo conocer a mucha gente por mi trabajo y todo pero en realidad tengo cinco amigos no tengo más amigos de verdad tengo cinco no tengo más entonces es verdad que yo me veía no tanto en tema ventas o en tema de marketing sino más bien me veía en una función de relaciones no sabía que porque no había descubierto el coaching pero sí que sabía yo decía no sé yo sé que algo nuevo me está esperando o sea pues yo es en paralelo a mis trabajos yo hacía mis cursos de desarrollo personal yo estaba formándome a nivel particular trabajando en mis emociones aprendiendo cosas que me gustaban recuerdo en aquellos tiempos todavía estaba muy metido en el curso de milagros que os lo recomiendo un libro muy interesante independientemente que tiene mucha una bueno una metodología y una forma de ver el mundo muy interesante un curso de milagros seguro que muchos de los que estéis aquí conocéis ese libro un pedazo de libro vale lo tengo por ahí también y pero bueno no sabía exactamente yo me formaba para mí para dar o sea tenía mi lado comercial mi lado de marketing y luego tenía mi lado espiritual que era suplido digamos o trabajado de forma particular en mis cosas que yo hacía para mí todavía no había fusionado las dos cosas y para mí era fundamental 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 porque mi lado espiritual siempre ha estado ahí pero yo no era consciente yo no sabía cómo podía poner mi lado espiritual al servicio de mi lado profesional yo no me veía ni leyendo las cartas aunque estudié ni astrología ni quiromancia ni numerología y todo eso me gustó lo estudié lo aprendí por por curiosidad ni reiki que también hice todo eso para para mí para mí pero yo no me veía trabajando ni echando las cartas que lo veo perfecto pero yo no me veía y no se me da bien vale entonces yo no sabía exactamente no tenía ni idea que me iba a dedicar digo pero yo sé que mi vida en algún momento encontraré la forma de fusionar de hecho tenía treinta y tantos años con el coaching lo conocí con 37 años y me me llegué a plantear empezar la carrera de psicología porque claro de alguna manera era lo más parecido a lo que a mí me gustaba a la hora de mi desarrollo personal porque no conocía el coaching entonces cuando me hablaron del coaching lo me metí por probar y a las dos semanas sabía que era lo mío que era lo que toda mi vida había estado buscando una profesión que trabajaba y entrenaba la mente de las personas porque era lo que yo llevaba años haciendo conmigo mismo con mis emociones con mis creencias poco a poco trabajando pico pala pico pala y poderles ayudar y desde ese desde esa óptica no de objetivos también y de sacar lo mejor de la persona dentro pues me sorprendió me dije esto es lo que toda mi vida estaba ahí para mí y fue gracias es cuando te das cuenta que todo tu pasado te ha ayudado para llegar a tu presente a tu momento eso esa frase que dicen pide se te dará es verdad lo que pasa que tienes que tener paciencia el problema es que no tenemos paciencia tenemos dentro de nosotros ese ego falso ese bicho que todo lo quiere ya y que se agobia enseguida y que cuando no está bien en un trabajo no está bien en su vida enseguida empieza a buscar puertas para escapar siempre busca la forma de querer escapar verdad entonces si eres paciente y eres constante decir sé que eso que no tengo ni idea está por llegar y eres paciente y vives tu vida pero sabiendo que eso va a llegar acaba llegando claro no cuando tú quieres sino cuando todo se da para que tú llegues ahí entonces al final para mí el ikigai que fue cuando lo descubrí ya con 37 años y tengo este año de 53 y estoy muy contento y cada año que pasa me siento más feliz no sólo por la familia que tengo sino porque tengo el trabajo que deseo tener trabajo con las personas que me encanta y puedo vivir de ello y ver tanta alegría y conseguir ayudar a tanta gente realmente es algo increíble pero es que no hace falta ser coach para hacer eso porque tú puedes hacerlo también en tu trabajo si tú eliges ser feliz o eliges también dar felicidad a la gente hagas lo que hagas si estés delante de una ventanilla atendiendo al público o delante de un ordenador pero trabajando con compañeros aunque sea por teletrabajo cuando tú te relacionas con las personas tú puedes dar eso que llevas dentro lo que pasa que tienes que tenerlo claro y el problema ahí viene que mucha gente no tiene claro que se le da bien que le encanta de verdad a qué se puede dedicar y sobre todo muchas veces también qué es lo que el mundo necesita que son un poco los cuatro pilares del ikigai de ese propósito entonces una vez que descubres eso que te emociona y empiezas a trabajar de ello y confías porque para mí la máxima aquí de verdad y yo con los coaches que yo conozco de hace muchos años todos viven del coaching y todos empezamos de cero y empecé de cero o sea yo reconstruí me reinventé con 37 años hay gente que se reinventa con 40 con 50 da igual la edad lo importante es que lo tengas claro cuando lo tienes claro como sabes que lo tienes claro porque sale de tu corazón y cuando sale de tu corazón hay una fuerza que dice mira da igual cómo consiguiremos cómo consiguiremos el dinero da igual o sea lo importante es que yo quiero trabajar de esto yo quiero aportar esto a la vida y eso es lo que de verdad me hace feliz lo demás ya vendrá y curiosamente si confías si tienes fe en ti fe en la fuerza que llevas en tu interior curiosamente las cosas se empiezan a arreglar para que tú puedas vivir de ello y por qué porque fíjate si es tan importante tu misión tu propósito de vida que la vida se encarga de que tú tengas que que tú recibas dinero para que puedas vivir de eso pero tienes que tenerlo claro tienes que confiar y claro al principio todos empezamos empezamos con una mano delante y una detrás de acuerdo entonces da igual el negocio que tengas como si te gusta una tienda de un herbolario o quieres poner una peluquería y ayudar a la gente a que se encuentre más guapa cuando tú tienes la clave tienes en tu interior esa fuerza esa vocación de servir a los demás cada uno a su manera ya sea un restaurante ya sea un coach o ya sea un terapeuta psicólogo lo que tú quieras me da exactamente igual pero que sale a nivel vocacional es difícil es difícil que te salga mal puedes te puede resultar como todo arranque complicado inicialmente pero la vida se encargará de que tú puedas seguir dando eso a veces curiosamente no sólo por cuenta ajena o sea por cuenta propia sino a lo mejor trabajando para otra persona no esto no implica que tengas que ser ya empresario o emprendedor para para poder vivir tu ikigai repito que tu ikigai lo puedes vivir lo puedes vivir con cualquier trabajo lo importante es que des lo mejor de ti y que salga de tu corazón hagas lo que hagas entonces yo os voy a preguntar a todos los que estés aquí ahora mismo pues si sentís que en vuestro trabajo en vuestro día a día estáis dando eso que lleváis que lleváis dentro de vosotros en un ng claro que sí pero si tú trabajas en uno en un ng te pagan está bien porque evidentemente puedes vivir de ello ahora si tú no tienes dinero y luego tienes tu trabajo normal y luego vas a cumplir digamos a hacer tu servicio social porque lo llevas dentro de ti a un ng eso está bien pero a veces dices ya pero es que voy a un ng y siento que que me gustaría me encanta lo que hago la gente me lo reconoce se siente muy agradecida me siento fenomenal pero claro a mí me gustaría vivir de esto no me gustaría tener que tener otro trabajo por la mañana digamos y luego por las tardes ir a la ng entonces depende a lo mejor tu camino es ese oye trabajas hasta las tres de la tarde eres tienes un trabajo me da igual de funcionario o una empresa privada pero trabajas hasta las tres de la tarde y luego por las tardes puedes hacer lo que quieras y ahí como no tienes necesidad de dinero porque ya tienes tu trabajo que te cubre esa parte económica pues tú puedes de alguna manera sentir que tienes esa aportación a los demás de manera gratuita en una ng a lo mejor tú lo que puedes hacer es decir hombre la ng me gusta pero quiero vivir de ello bueno pues entonces qué es lo que te gusta cuando aportas a los demás qué es lo que se te da bien cursos de formación ayudar de alguna manera determinada y ahí empezar a lo mejor a formarte también porque muchas veces yo no podría haberme enfocado en el coaching si no hubiese conocido una formación determinada que me dio una estructura y me dio una forma una metodología para poder aplicar todo lo que llevaba adentro y poderlo aplicar a mi manera pero aplicarlo con mis clientes vale o sea que muchas veces necesitamos una formación necesitamos algo que nos ayude a encuadrar todo ese todo todo eso abstracto que tenemos esas ganas y canalizarlo por una metodología por una profesión determinada vale entonces es muy importante que también estemos abierto a eso pero es que cuando lo tienes claro te viene la información y te viene por vídeos te viene por un libro te viene por una formación te viene y a partir de ahí es cuando se abre el abanico y hay una cosa muy desde mi punto de vista que hay que tener muy claro y es no tener prisa no tengas prisa en el sentido de querer correr mucho cuando te atacas ya y quieres ya has conocido ya sé lo que quiero ya es lo que quiero y quiero darlo y quiero darse a todo el mundo y quiero ir a trabajar de no sé qué ya pero ten paciencia ten paciencia el bicho el bicho el ego falso todo lo quiere ya todo y cuando descubres o sientes tu ikigai quieres cuanto antes lanzarte a la piscina y ponerte ya a vivir de tu ikigai y sentirte que eres feliz y te sientes realizado o realizada porque todos los días a todas horas vives tu ikigai no tengas prisa no tengas prisa porque a lo mejor el querer correr mucho va a hacer que te precipites y va a hacer que de alguna manera des pasos en falso a la hora de lanzarte a lo mejor a una nueva profesión y eso lo que puede hacer es que te conecte a la carencia y no a la abundancia como sabes que estás viviendo tu ikigai porque te conecta la abundancia pero claro hay que comer hay que hay que tener dinero para poder comprar tus comida para tu casa mandar al colegio a los niños etcétera no pagarte tu internet tu móvil entonces claro ese dinero tiene que salir de algún sitio por lo tanto si estás empezando un negocio o algo que lo llevas dentro pero estás empezando de cero yo siempre recomiendo dos cosas o que tengas un colchón y hayas estado ahorrando antes muy importante por lo menos que tengas para un año un año de ahorros que si no facturas absolutamente nada puedas vivir completamente de tus ahorros o que tengas un trabajo que te permita flexibilizar y compatibilizar inicialmente tu trabajo en el que cobras dinero y tu incipiente nuevo trabajo que es lo que hice yo cuando yo descubrí el coaching empecé a hacer coaching empecé a entrenar a coger en prácticas a gente de 7 de la tarde que salía de un trabajo que tenía de 7 de la tarde a 11 de la noche claro porque yo trabajaba aunque ya tenía mi empresa pero trabajaba en una empresa mayoritariamente trabajaba en dos pero una tenía que ir casi todos los días entonces prácticamente yo no terminaba hasta las seis y media de la tarde entonces yo cogía a mis clientes a partir de las 7 de la tarde claro fue una unas meses donde fue complicado porque llegaba a mi casa a las 11 de la noche pero me daba igual porque estaba tan ilusionado con el coaching tan ilusionado estaba tan tan feliz haciendo coaching que me daba igual vale entonces eso es lo importante o sea cuando sabes que está ahí entonces qué pasó que no necesitaba el dinero porque yo tenía otros trabajos antes de cuando empecé con el coaching por lo tanto necesité ocho o nueve meses para independizar me decir sí con ocho nueve meses de 7 a 11 gano tanto dinero pues si trabajo todo el día ganaré otro tanto es una regla de tres esa que quieren quitar en el colegio esta gentuza estos políticos no que nos quieren quitar hasta la regla de tres no pasó todo el día haciendo reglas de tres ya nuestros hijos no se la quieren enseñar bueno nos quieren quieren crear niños tontos de verdad pero bueno eso es otro tema por suerte los padres aquí tenemos mucho que hacer entonces fíjate que cuando haces esa regla de tres dices hombre pues ganaré x y estoy ocho horas al día o todo el día trabajando de esto pues en vez de ganar y ganar x vale entonces qué es lo que claro esto a qué te lleva a que ya te has rodado porque cuando tú empiezas tu ikigai y empiezas si es un negocio nuevo o es algo que empiezas de cero necesitas un rodaje lo llevas dentro te encanta pero necesitas sentirte seguro y cómo te sientes seguro si estás empezando de cero haciendo mucha práctica de lo que sea como si pones una peluquería o como si pones un repito un herbolario me da igual bueno pues ahí tienes que saberte bien tu negocio y conocerlo para que puedas conectarte con esa abundancia y puedas dar a tus clientes lo mejor evidentemente yo después de casi 15 años y 5 mil más de 5 mil sesiones de coaching pues no soy el mismo ni mucho menos que cuando empecé estoy cambiando evolucionando porque sigo haciendo cosas y nuestra vida cambia nuestro estilo de vida cambia y todo cambia no entonces cuál es el tema aquí es eso que no tengas la prisa por querer correr llevas toda tu vida medio conectada con tu ikigai porque en medio conectada porque a lo mejor no te has dado cuenta pero la vida te ha ido llevando hacia tu ikigai porque es lo que de verdad te gusta cuanto más desconectada estás de tu ikigai más sufres más sufres en tu trabajo más sufres en tu vida porque sientes que estás vacía te sientes vacía por dentro sientes que lo que haces no aporta nada no te aporta a ti cuando estás viviendo tu propósito de vida hagas lo que hagas sientes que tiene un sentido es la famosa pregunta que hacemos siempre coaching para que para que trabajas para que haces este trabajo solo para ganar dinero solo para pagar tus deudas entonces si solo es para eso posiblemente no te llene y si no te llena ya no es solo ganar dinero para pagar tus deudas sino que estás muchas horas al día trabajando por eso hay tanta gente que está quemada porque se ha desconectado de su esencia se ha desconectado de su verdadero talento de eso que a lo que ha venido y todos absolutamente todos tenemos un talento o varios que solo salen cuando tú disfrutas de la vida cuando tú disfrutas de tu trabajo cuando tú te lo pasas como una enana que sí entonces esa es la clave divertirse pero a veces es difícil divertirte en un trabajo monótono en un trabajo donde estás de trato con la gente y a lo mejor no es para darles alegrías o te viene la gente con problemas entonces ahí es donde tienes realmente también tu entrenamiento el ikigai siempre está relacionado con una aportación hacia la sociedad hacia las personas que te rodean no es el no es una misión solo personal para ti voy a beber agua tiene que ver con otra parte que es ayudar a los demás aportar a los demás entonces es difícil que tú sientas que aportas a los demás y que te llena si no te estás llenando tú si no te lo estás pasando bien totalmente verdad entonces estoy hablando del ikigai recapitulo un momento llevamos 25 minutos vale el ikigai es ese propósito de vida eso por lo cual tú te levantas todos los días con una sonrisa por supuesto si creas tu día herramienta de neurofocus si agradeces todos los días un nuevo día y si luego cuando te acuestas hace la revisión que también está en el focus y te haces el ikigai que también está en neurofocus primeros pasos un euro masiva quien no lo haga pues evidentemente vas a estar mucho más feliz y mucho más enfocado en ese día maravilloso verdad entonces claro si te levantas quemado no creas tu día no agradeces vas con la cara como una seta a trabajar pues evidentemente es difícil es difícil que puedas estar feliz y contento y si no estás feliz si tú no eres feliz es difícil o prácticamente imposible que esa energía de felicidad la transmitas a los demás porque no la tienes tú en realidad estás has quedado o has quedado de tu trabajo y eso lo estás transmitiendo y no es y eso no es lo peor sino como eres un imán y vibras en frecuencia energética tienes todo eres resonante vale entonces atraes la misma resonancia con de como vibras o sea si estás quemado vas a traer a gente quemada que te va a hacer todavía más complicado tu trabajo y encima te vas a cagar todavía más en el hámster y en la vida que tienes que no te gusta le vas a echar la culpa al hámster de que tu vida es una ya estamos con miedo otra vez perdón ya sabéis que soy un poco escatológico con esta palabra pero no sería yo si no la dijese entonces eso se va a retroalimentar y eso va a hacer que tu foco de atención tu realidad esté creando lo que no te gusta en vez de ver la felicidad repito lo fácil para todos es y para tu cerebro animal es ser mal pensado y centrarte en lo negativo de hecho nuestro cerebro por eso tenemos un diálogo mental tirando más a negativo que a positivo es un tema de supervivencia de la especie pero es una elección tuya que elijas la felicidad y ahí es donde está el ikigai donde está ese propósito si tú sabes el para qué estás aquí y qué es lo que puedes aportar lo que va a ocurrir es que lo vas a poder dar con alegría y ahí ya está claro que eso ya te cambia la vida pilar las afirmaciones de las que hablaste el lunes hay que hacerlas en tu momento las afirmaciones es una de las de las herramientas de los decretos más importantes todos los días tenemos una media de 6200 pensamientos al día el 90 por ciento de eso es todo negativo del pasado repetitivo no vale para nada son pensamientos basura para pensamientos del pasado que te lo único que hacen es conectarte con cosas que no te gustan de tu pasado y hacen que estés mal en tu presente por lo tanto es muy importante que cambies ese diálogo que te hables bien y como te hablas bien repitiéndote frases positivas por supuesto esa es la clave y esa es una elección era lo que estaba diciendo tú puedes elegir ser feliz pero ya no es un tema de una elección de obligatoriedad es elijo pasarlo bien elijo mirar las cosas de una manera más positiva yo no te digo que tengas que estar en el modo happy en modo love todo el rato como si estuviese drogado ni mucho menos es que tú de alguna manera seas capaz de darte cuenta que la capacidad que tienes de elegir es elijo estar enfadado elijo estar viendo lo negativo o elijo también enfocarme en las cosas positivas que tengo porque aunque tú estés fatal tengas una enfermedad estás viva o estás vivo o sea tienes amigos tienes gente que te quiere hasta no es que no tengo a nadie tal bueno te vienen a cuidar seguro que el cuidador que viene o la cuidadora te quiere y si no da igual no tengo a nadie pero te quieres tú en última instancia que tendría que ser lo más importante no tengo a nadie pero me tengo a mí entonces mientras estés vivo o viva tienes esa capacidad de elección entonces las preocupaciones que estés preguntando por aquí al final son también una elección preocupaciones su palabra lo dice ya te estás preocupando cuando venga el problema te ocupas y lo intentas solucionar y como dice el dicho si no tiene solución para qué enfadarte pero claro cuál es el tema aquí sabes entonces el tema es que químicamente eres adicto al victimismo y entonces eso hace que te estés quejando todo el santo día y eso en realidad es lo que te separa de tu ikigai lo que te separa de tu propósito de vida el que no crees que eres un dios o una diosa creadora de tu vida crees que eres una oveja un borrego una borrega que estás aquí y que la vida te lleva y te trae y que tú no tienes capacidad de decisión en tu vida cuando es totalmente falso pero eso te quieren hacer creer en la tele te quieren hacer creer los políticos te quieren hacer creer todas esas grandes multinacionales que te usan como si fueses un borrego efectivamente para ellos somos un elemento consumista punto y pelota pero para los políticos también entonces cuál es el tema mientras tú sigas viendo todo ese tipo de basura vas a ser contaminada por esa basura y es difícil si tú tienes un equilibrio evitas la gente tóxica pues porque no evitas también la tele que es tóxica porque no evita las noticias que son tóxicas porque no evitas los toda la energía negativa que hay los juicios los prejuicios la gente criticando que eso es tóxico también no sólo las personas son tóxicas todo eso que te estoy contando es tóxico y eso te está influenciando y que está haciendo desviarte y sacarte de tu ikigai de tu propósito entonces cuanto más te separas de ti más sufres porque tu esencia quiere vivir una vida determinada es valiente el dios o diosa que llevas dentro no tiene miedo de hecho ha venido aquí a experimentar ha venido aquí a crear y hay otra parte tuya animal que es un cobarde una cobarde que está cagada no 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 hagamos esto porque es un peligro y qué pasará si me lanzo y fracaso y qué dirán los demás y qué dirá mi madre y qué dirá el hámster que me regañará si fracaso se reirán todos de mí y yo qué tal y qué cual entonces al final claro tienes un conflicto entre esa diosa que llevas dentro y el cobarde y la cobarde que llevas ahí y claro quién gana normalmente pues es fácil cuando llegues por la noche y te acuestes si has disfrutado de tu día habrá ganado tu diosa o tu dios si llegas y estás cabreada contigo con la vida resentida quemada echando la culpa que la crisis que no sé qué que el bicho el orangután en no sé cuántos el pascual el hamster pues habrá ganado tu cobarde que siempre tiene que echar la culpa a alguien de que tu vida no es como tú quieres al final está en tu mente está dentro de ti decidir tomar la elección de cambiar vale entonces qué hay que hacer lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a nuestros miedos recordar que más del 90% de nuestros miedos son irreales nunca van a ocurrir nunca van a ocurrir más del 90% de tus miedos o sea 9 de cada 10 miedos nunca van a ocurrir en tu vida entonces deja ya de darles tanto poder y enfócate en lo que de verdad quieres por eso es tan importante trabajar tu corte es tan importante entrenar a diario tu cerebro que es un músculo o sea cómo vas realmente a cambiar si a lo mejor has venido tienes una educación y has sido educada o educado desde la carencia como el 99 y como a 9 por ciento a población mundial sólo un 0,01 por ciento de la población mundial o un 1 por ciento o un 0,01 ha sido educada en la abundancia sabéis quiénes son esos que nos manejan porque esos tienen otro sistema de creencias os aseguro que no es el mismo que el nuestro ellos no han sido educados los que están ahí arriba el bien ricos esos no han sido educados en la carencia el que es el que va a sacar la comisión o va a engañar a los demás ese sí porque en realidad cree que sólo puede ser rico engañando a otros pero hay gente que no hay gente que ha nacido de otra manera y tiene otro sistema de creencias y no tiene por qué ser malo pero ese sistema de creencias lo que estás creando tú no puedes seguir echando la bronca a tus padres teniendo ya 50 años o 40 o 60 de que tu vida no es no te gusta porque a ti te educaron o porque tu madre te gritó o porque tu madre o tu padre fue autoritario no puedes seguir echando la culpa de todo eso deja de justificarte ser responsable asume que tu vida está siendo creada por tus pensamientos te gusten o no y cómo sabes que son pensamientos caca porque huelen mal porque no te gustan porque te generan estrés cortisol adrenalina entonces deja y ahí no está ni tu madre ni tu padre por dios deja ya de culparles a ellos y al hámster de que tu vida no funciona por ellos vale entonces cuando tú asumes eso y te empiezas a enfocar realmente y a entrenar por eso es tan importante que busques un terapeuta un psicólogo un coach el que te vibre la persona que te vibre que tú sientas con el que te puede ayudar y te trabajes toda esa basura que llevas dentro porque esa basura es la que está contaminando tu vida no es lo que tienes ahí fuera es la basura que llevas aquí dentro esos pensamientos basura por eso la semana anterior cuando hablamos de este ejercicio tan poderoso de sacar la basura mental que hay que hacerlo casi a diario casi a diario y si estás muy mal todos los días sacar esa basura escribir todos esos pensamientos sacarlos porque eso va a hacer que dejes espacio para que te puedas enfocar en lo que realmente deseas vale y qué es lo que te hace feliz o lo que anhelas los deseos has venido aquí para crear pero no crear miedo has venido aquí para crear una vida bonita y para poder ayudar a otras personas y sentirte que a ti te gustaría esto es interesante hay un ejercicio de coche muy chulo que es el epitacio no que es cómo te gustaría que te recordasen tus amigos y tus familiares si tú falleces en el funeral cómo te gustaría te gustaría que fuese recordado por una persona que hizo cosas que aportó a la sociedad que ayudó a sus amigos que ayudó a sus familiares y que ayudó a otras personas que no conocía o te gustaría que pasase sin pena ni gloria y que fueses olvidado inclusive casi hasta por tus hijos por tus hijos no porque te van a te van a recordar para bien o para mal inclusive a veces hasta para mal pero que no fuese recordado por nadie que pasas es totalmente gris qué pena qué tristeza como decía el gran coach en el científico buda no nos damos cuenta de los afortunados que somos por tener un precioso renacimiento humano y que era para buda un precioso renacimiento humano nacer con un cuerpo sin taras sin con tus sentidos operativos nacer en un país que no haya guerras tener la oportunidad de poder aprender de poder estudiar de poder fijaros cuántos cuántas personas en el mundo no tienen ni la posibilidad de estudiar ni de saber leer ni de saber matemáticas ni de poder ayudar a otras personas mucho más de una manera mucho más grande y extensa y estamos desperdiciando y tirando por la basura por el váter esta vida creyendo que te la están dando gratis y puede yo no ni creo ni dejo de creer en mi punto de vista yo sí creo en la reencarnación que podemos volver a ser animales me lo puedo creer una persona que sea un verdadero animal aquí porque no se va a ir realmente hacia atrás bueno eso ya puedes creer no me da igual y que no creo que me muero y tal bueno pues ya que aunque no creas en otra vida intenta en esta vida dejar un recuerdo bonito que la gente que te conozca se quede contigo y dijo este tío esta tía oye qué pena que se haya muerto era una persona que valía la pena pero estamos en nuestra basura mental ahí todo el día retorcido no y retorciéndonos y echando la culpa de mi vida no me gusta por mi pareja por mi trabajo porque no soy feliz porque no sé qué y sin embargo no da las gracias de la comida que tienes ni del techo que tienes ni de la suerte y afortunado que eres por poder pagar la luz por poder tener agua caliente en tu casa y claro al final todo eso te separa de tu kigai dejas de disfrutar de la vida y estás amargado o amargado y no es lo peor es que encima se lo amargas a los demás porque si todavía te quedas esto en una isla y te jodes tú perdón la expresión pues vale pero es que jodes a todos los demás que te rodean vale pero como estás en modo queja y en modo egoísta cómo vas a pensar en los demás verdad cómo vas a pensar en que en que estás haciendo daño a otras personas ya bastante tienes con que la vida y el hámster que te mordió el dedo cuando tenías cinco años te traumatizó y desde entonces tu vida fue fatal entonces claro ese es el problema el problema es que seguimos agarrados a esos pensamientos del pasado defendiendo nuestra vida actual justificando nuestras vergüenzas echando la culpa a todo el mundo a tus padres al hámster a la crisis a fue felipe gonzález fue aznar que yo era joven pero me cambió y me echaron en esa época y entonces ya nunca me recuperé por favor que seamos un poco mayorcitos pero claro el ego no es mayor el ego es un niño quiere no quiere ser responsable por eso es víctima no yo ya no la culpa es de otro o de lo que sea me decís momento publicitario venga vamos a hacer un momento publicitario 2 cuántos de los que estáis aquí no tenéis mi curso neurofocus existen primeros pasos un euro masiva seis herramientas de enfoque mental está el ikigai está crear el día está la revisión nocturna está sacar la basura mental está chamata la meditación está la lista de los 50 tenéis un montón 20 vídeos tres horas y media por un euro masiva lo tenéis en el enlace de mi vídeo y por supuesto el libro que tengo con isabel se usa que siempre me cuesta sacarlo no momento publicitario no vayáis voy a sacarlo que siempre me cuesta nunca me lo tengo preparado para que veáis que los momentos publicitarios no los tengo programados siempre en vez de dejarlo aquí nunca lo saco el pedazo de libro más de dos mil quinientas más de dos mil quinientas ventas en amazon neurociencia aplicada al coaching de isabel sosa y david gómez dos tíos estupendo con una tía y un tío estupendo dos coaches impresionantes que les encanta la neurociencia y que te están enseñando cómo funciona tu cerebro el libro gordo de ptt cómo funciona tu cerebro y tu mente es cuando entiendes tu cerebro entiendes tu mente necesitas ser coach no aunque si eres coach te va a ayudar mucho más porque lo vas a poder aplicar entre comillas con tus clientes pero cuando te lo lees está muy fácil es muy didáctico para que todo el mundo para que todo el mundo pueda pueda leerlo vale si se puede regalar el curso del euro pero pero tienes que registrarte con el correo electrónico de la persona a quien se lo quieras regalar porque al final si tú te registras y compras con tu correo electrónico el curso del euro en mi plataforma la alumna eres tú entonces tienes que crear el perfil del tu amigo de tu amigo o de tu familiar con su correo electrónico y entonces va a recibir y le pones una clave la que tú quieras y se lo das vale entonces rosmarion dice que sigue sin novio pero en conversaciones con este medio con este medio muy bien rosmarion lo último que hay que perder que hay que perder es la ilusión y tarde o temprano como dice el refrán siempre hay un roto para un descosío vale lo importante es tener foco y decir yo no tengo prisa yo sé que la persona que va a estar a mi lado es la que yo me merezco vale por eso es importante trabajarnos nuestras caquitas emocionales cuanto más te limpias tú más antes atraes a una persona que es como tú porque tu pareja es es igual que tú igual vale así que ya sabéis por eso dices yo es que tengo una pareja que no soporto bueno pues es porque tú no te soportas y has tenido una pareja que es como tú lo que pasa que no lo complementa bien pero bueno no me tiréis de la lengua con el tema pareja porque no estamos hablando en esta clase de pareja estamos hablando estamos hablando de el ikigai vale de pareja y de amor si queréis hablamos en otro directo yo no tengo problema sabéis que me encanta hablar de lo más bonito que es el tema del amor y el tema de trabajarnos en pareja y sabéis que me encanta hablar del hombre y la pareja y el hombre y de las emociones así que cuando cuando queráis vale entonces volviendo ahí cuál es la clave de todo esto la clave son tus pensamientos la clave es el foco elegir la felicidad elegir pensamientos positivos elegir la forma de ver tu día por eso hay herramientas y estas herramientas ya fuera de coña crear tu día todas estas los agradecimientos todo eso lo que te predispone es saber lo positivo y claro lo positivo te hace vibrar en una frecuencia más alta y al final está muy relacionado con tu ikigai porque porque inconscientemente inconscientemente tu ikigai está en tu corazón así que sin darte cuenta vas avanzando hacia tu ikigai lo que pasa que hay miedos hay cositas ahí que que no terminas de encajar no y que tus creencias tus miedos tus inseguridades pues muchas veces te nublan te impiden realmente ir hacia donde quieres ir pero cuando tú te trabajas por eso por favor de verdad el dinero mejor invertido que podéis hacer o gastar invertir es en un proceso para vosotras para vosotros me da igual que sea psicólogo un terapeuta un coach lo que a ti te vibre algo que te haga cambiar que haga que tú puedas cambiar tus creencias que tú puedas cambiar esas inseguridades que son las que te están impidiendo disfrutar de verdad de la vida y eso depende de ti y si tú sientes que no puedes sola porque no tienes recursos internos búscalos fuera que te ayuden a cogerlos todo esto se trabaja el cerebro es neuroplástico la mente es infinita o sea la mente puede crear todos los pensamientos que se le ocurran y tu cerebro va a crear las redes neuronales que sean necesarias por lo tanto no tienes limitación pero sí que es verdad que salir de los hábitos a veces no es fácil como todos sabemos por lo tanto a veces necesitas de alguien que te ayude entonces no pierdas el tiempo de verdad no pierdas el tiempo igual mañana estás muerta o muerto y es una pena porque es verdad igual mañana hemos muerto vale y te crees que no que no te va a tocar y se están muriendo otros y tal pero tú crees que no que la vida sigue ahí que bueno tú estás sano y tal pero te puede dar un ictus un infarto últimamente repentinitis que la gente se muere por ahí por las calles y se muere te puede atropellar un coche te puede dar puesto en un accidente puede pasar cualquier cosa y recuerda cada día que tú estás en lo negativo cada día que estás quemada o quemado es un día que estás desaprovechando la soledad pili si te sientes sola tienes que hablar con tu niña interior y tienes que llevarte bien con ella porque en realidad es imposible estar sola tú seguro que tienes compañeros de trabajo amigos familiares aunque no tengas pareja alguien tienes pero sobre todo a quien tienes es a ti misma entonces por eso muchas veces esa soledad hasta que no conectas con tu interior hasta que no conectas con ese niño esa niña interior y de verdad empiezas a hermanarte con esa parte tuya no empiezas a sentirte realmente llena por dentro y entonces empiezas ya no tienes miedo a estar sola porque nunca vas a estar sola porque estás contigo misma en realidad tú tienes que ser tu mejor amiga pero como nos hablamos con el látigo flagelando no metiéndonos caña etcétera etcétera somos de hecho no nos aguantamos por eso buscamos siempre gente que nos diga lo bueno que somos porque tú no te lo dices a ti misma claro como estás todo el santo día con el látigo con la exigencia y el perfeccionismo para arriba y para abajo buscando la aprobación de los demás y que te den la palmadita y tú te tratas como con el látigo súper súper exigente y muy duro claro es lógico que no te aguantes y que quieras buscar que alguien venga y te coma la oreja es lógico si tú no te das cariñito vas a buscar a alguien que te coma la oreja problema es que atraes a cualquier bicho que te va a comer la oreja y luego te va a tener un problema pero porque porque estás tan necesitada de que te coman la orejilla porque tú no te lo comes a ti mismo no eres amorosa contigo misma que al final vas y lo buscas fuera ese es el problema muchas veces de los fracasos en pareja y de por qué sufrimos tanto sufrimos porque no nos estamos dando nosotros eso todo está relacionado en realidad y es no estoy teniendo la vida que deseo claro es que es muy fácil david tú ya la tienes a ver yo me lo estoy currando pero yo no soy un tío especial un tío normal y corriente como todos todos somos todos podemos realmente yo tuve que tomar mi decisión yo tuve que tomar mi decisión y lanzarme a la piscina y empezar una nueva vida con 37 años y reinventarme pero lo tenía tan claro lo tenía tan claro que la vida nunca me ha dejado esto no significa que yo sea especial significa que yo tomé mi decisión y que no había un no por respuesta dentro de mí no dudé ni un solo segundo cuando descubrí el coaching supe mi corazón que era lo que tenía a lo que había venido aquí toda mi vida y había estado 37 años de mi vida trabajándome mis caquitas mis mierdas mis temas emocionales y todo y aún así he seguido año tras año y año tras año limpiando 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 y sigue saliendo y ahora con el tema de ser padres de cinco años salen otros patrones mentales de basura que no que antes no estaban activados entonces siempre estás limpiando pero todo tiene un sentido cuando lo descubres y entonces aunque es un dice jode otra cosa más pero da igual porque lo estás haciendo porque realmente quieres ser mejor persona porque no quieres pasar a tus hijos determinadas cosas y porque quieres ayudar a los demás entonces lo haces pues porque quieres hacerlo no porque estés obligado a hacerlo y yo soy un gran estudioso de mi bicho mi bicho no no soy especial si quieres especial todos somos especiales lo que hay es que tener claro y tomar tu decisión y tener un par de cojones y un par de ovarios y dejar de estar en la queja todo el santo día ese es el problema que todo lo justificamos porque nos cagamos de miedo pero si tú lo tienes claro lo tienes claro meridiano no tengas prisa empieza y vete avanzando y vete avanzando y vete avanzando y acabarás consiguiendo pero hay que dar un primer paso y mucha gente tiene se caga de miedo de ese primer paso prefiere quedarse en su jaula de oro o prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer no dejo a mi pareja por miedo a quedarme solo o porque tengo la casa media o lo que sea estamos todo el santo día quejándonos como decís y justificándonos echando la culpa al de al lado o a quien sea con tal de no asumir tu responsabilidad de que eres un cobarde o de que eres una cobarde y es verdad hay que reconocerlo pues oye mira soy cobarde no me atrevo ya está pero entonces luego no te castigues no pasa nada oye no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero no te quejes todo el santo día asume que eres un cobarde que no te atreves pero deja de castigarte ya está si no hay nada malo en quedarte en la vida que tienes pero encima no estés amargado o amargada ya que no te atreves a dar tu paso dejar a esa persona o cambiar de trabajo o hacer lo que sea porque te cagas de miedo pues ya está acéptalo pero deja de estar encabronado o encabronada vale en fin el bicho que siempre está ahí haciendo de las suyas verdad entonces todos tenemos la capacidad porque somos dioses lo somos porque porque dioses porque un 10 tiene la capacidad creadora de crear su realidad un borrego una borrega no crea su realidad se crea la realidad el pastor y las ovejas obedecen que eso es lo que estamos viendo en estos últimos años cuántas ovejas hay por ahí y cuántos pastores y cuántos perros que están ahí controlando el rebaño y no digo más entonces fijaros qué prueba más interesante en el mundo en el que vivimos ahora tenemos una capacidad una oportunidad muy buena cada uno cada una de conectar con esa parte fuerte que tenemos esa parte poderosa que es tu ser interior que no tiene miedo y que está ahí para ayudarte siempre pero tienes que conectar y cómo conectas empezando a enfocarte en lo positivo empezando a dar las gracias por todo lo que tienes aunque no tengas trabajo da igual vives no tengo trabajo comes pues tienes techo tienes comida no tengo comida no tengo techo estás vivo estás pidiendo limosna yo veo que la gente que pide limosna vive todavía no les veo mal yo veo todos los días a las mismas personas en el mismo supermercado y casi todos los días le doy un euro si yo le hago eso cuánta gente lo hará esa persona tiene su trabajo que es vivir de esas limosnas y es muy honrado ese trabajo no tiene por qué ser nada malo está pidiendo una limosna tú se la puedes dar o no dar pero hasta eso si lo vives con alegría por qué no es una experiencia de vida por qué no puede ser algo bueno vale entonces pensadlo lo afortunados que somos como decía Buda somos muy afortunados por ese precioso renacimiento humano que tenemos vale todos nacemos perfectos y nos volvemos imperfectos estamos en una sociedad tarada y las jornadas tan largas de trabajo tienen mucha responsabilidad las jornadas de trabajo todo es un reflejo de tu mente todo 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 si a ti te crean unas creencias de que hay que trabajar duro para conseguir el pan pues vas a trabajar duro para conseguir el pan porque es lo que te han grabado desde niño o desde niño vale entonces tus creencias se pueden cambiar no estás condenada hay gente que está igual tu propio vecino no trabaja tanto y vive fenomenal y vive mejor que tú y dice no qué suerte no qué suerte tiene otro sistema de creencias dejar de quejaros y decir que esta persona tiene suerte gente tiene otro sistema de creencias y hay gente que no roba y tiene dinero y es abundante sin robar no os preocupéis que el que roba tendrá su karma todos tenemos nuestro karma sabéis cuál es lo que siembras cosechas tú a lo mejor no robas pero estás todo el santo día quejándote entonces que estás cosechando queja que vas a recibir más queja deja de quejarte deja de quejarte deja de estar todo el rato eso te quita el poder te desconecta del ser poderoso que llevas ahí dentro y encima envidias a los demás verdad que sí porque es el deporte cuando te sientes impotente y frustrado porque tu vida no te gusta necesitas criticar a la gente que le va bien porque te jode realmente que a la gente le vaya bien a que sí porque como tu vida es una no voy a decir la palabra bueno si una mierda pues entonces necesitas pagar tu frustración con alguien y entonces ves a gente en la tele o ves a gente que ni conoces pero te dicen te cuentan y sí porque claro es que todos son iguales es que no sé qué pero en realidad es porque estás frustrado frustrada estás quemado y no estás haciendo tu trabajo que es cambiar tu sistema de creencias cambiar tus pensamientos negativos por positivos mientras no hagas ese ejercicio tu vida va a ser eso la calidad de tus pensamientos ni más ni menos así de sencillo tu vida es lo que tus pensamientos te dicen a todas horas te gusta tu vida tienes buenos pensamientos no te gusta tu vida tienes unos pensamientos basura y tiempo de cambiarlos tú vale entonces bueno ya sabéis que el ikigai nos ayuda a todo esto hay que hacer un poquito vale el trabajo vale pero a ver por ahí que decir pues yo envidio a gente que sale haciendo gimnasia ahora si se machacan yo me canso de verlas bueno pero es una envidia sana yo envidio sanamente también a gente determinada digo pero jo que envidia más sana cuando se van de viaje tal digo que envidia pero no es algo que envidies de verdad dices jo que suerte me alegro por estas personas hay que por 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 porque les vaya bien a la gente de verdad como decía buda y sigo es que era un tío estupendo según parece dice tienes que desear el bien a tus enemigos porque si ellos son felices no querrán el mal para ti una persona que es feliz no quiere fastidiar a nadie vale entonces por eso es tan importante siempre desear el bien a todo el mundo a ti por supuesto también vale pero desea el bien a la gente que no te cae bien a ese jefe a esa jefa a esa persona que no soportas pues te seale lo mejor porque así estará feliz y te dejará en paz vale efectivamente el trabajo del ikigai es absolutamente arreglado lo es lo es de verdad os animo a que lo hagáis tenéis información en internet o en mi curso en el foco existe en primeros pasos tenéis un vídeo que lo explico creo bastante bien de media hora ahí explicando bien el ikigai y bueno pues ahí lo tenéis todo por un euro masiva fijaros un euro masiva la cantidad de herramientas que puedes tener y además me tenéis en la comunidad de telegram más de 1400 personas ahí metidas y me podéis hacer todas las preguntas que queráis todos los días vale que siempre estoy disponible para toda mi comunidad la gente que de verdad se tome en serio el enfoque mental vale bueno pues hay alguna duda con el ikigai que tenéis alguna pregunta acerca de del ikigai acerca de algo de lo que hayamos hablado bueno de lo que yo he hablado ya sabéis que me pongo aquí a echarlo la chapa y es mi mi terapia con con mi coach david la terapia si tenéis alguna preguntita es el momento llevamos ya casi una hora y bueno pues no vamos a dejarlo así en una horita que yo creo que está perfecto es algo muy importante os va a ayudar a tener claro ese para qué tan profundo vuestros valores lo más importante vale y eso os va a mover hacia vuestra felicidad porque os va a mover a hacer las cosas que de verdad deseáis y sobre todo las cosas que mejor se os dan vale porque ahí tenéis algo que aportar a los demás y a la sociedad no en las cosas que se os da mal o que nos gustan si donde tú sabes que sacas lo mejor de ti ahí es donde tú das ese ese toque especial que nadie más tiene por eso recuerdo una cosa recordad no existe la competencia nunca tengáis competencia yo no tengo competencia con ningún coach a revés si puedo ayudarles entrevistándoles aquí ayudando les ayudo porque porque el cliente siempre te elige a ti es energético es energético vale en el curso de elección de los valores y si no lo sabes ahí lo descubres cuando empiezas a hacer tu ikigai empiezas a descubrir tus para que es profundos los valores si no en coaching se trabajan todo es dedicarte tiempo a cultivar tu interior a conocerte internamente vale cuando tú te conoces internamente es cuando te puedes dar lo que de verdad tú te quieres dar vale no lo que te dicen los demás de acuerdo así que bueno pues muchas gracias un chute de motivación escucharte gracias leti bueno ya sabéis que yo lo hago de forma egoísta porque veo el mundo basura que estamos creando y yo tengo unos hijos muy pequeñitos de tres y cinco años y quiero hacer lo posible lo que es que yo tengo aquí en mi mano por ayudar a que este mundo mejore y este mundo ahora mismo nosotros la generación x somos los que tenemos esa capacidad para cambiar luego vienen esa generación y griega y esa generación más joven los milenials y todo eso pero ahora nosotros tenemos esta oportunidad de ayudar a los jóvenes y que nosotros seamos ejemplo de ellos así que vamos a trabajar en nuestra basurilla vale a hacer acceso vale david que sucede cuando no recibes dinero por tu vocación en mi caso es la maternidad pero es tu vocación es tu ikigai porque la maternidad puede ser tu misión y si es tu vocación entonces hace un canal de instagram ayudando a las mamás si tanto te gusta hay gente que tiene un canal de youtube de lo que le apasiona y puede vivir de ello ahora mismo vivimos en un mundo donde puedes vivir de muchas profesiones que hasta hace nada gracias a la tecnología no podías vivir por lo tanto si eso de verdad es lo que te mueve ayudar a las mamás la maternidad crea un canal en instagram en youtube luego haz cursos le informate porque te encantará ese tema leerás muchos libros tal luego crea tus propios cursos y ayuda a otras madres a que sean felices todos podemos dar lo mejor de nosotros todos 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 lo que tienes es que no dudar no dudes cuando algo sale de tu corazón es porque es lo que tú tienes que dar y olvídate del cómo y del cuándo cómo viviré o cuándo lo conseguiré tú empieza a hacerlo y verás como poco a poco la vida te va colocando la situación en las personas lo que necesitas para conseguir eso vale pero tienes que confiar en ti tienes que confiar en ti tener fe en ti en ese ser que llevas dentro en ese poder tan increíble que llevas dentro tapado por tantos miedos y tantas inseguridades tanta bazofia que nos meten a todas horas llevamos recibiendo programación basura desde que somos niños y ahora ya es infinitamente más grande pero tenemos aún así la capacidad de decir no y de enfocarte realmente lo que quieres vale bueno ánimo y si no puedes busca ayuda búscate un coach búscate alguien que te ayude y que te aprende herramientas para para fortalecer todo eso vale bueno os quiero seguimos entrenando la mente seguimos los lunes aquí dándole caña me lo paso como un enano en mi ya os digo mi terapia así que todos los lunes tengo ahora conmigo mismo para hacerme mi terapia y si me queréis acompañar pues sus bienvenidos de acuerdo que bueno momento promocional final ya sabéis neurociencia aplicada al coaching de venta en amazon pedazo de libro impresionante queremos llegar a tres mil ventas ya estamos hemos pasado las 2600 gracias a todos vosotros muchas gracias de de parte isabel mía gracias bueno nos vemos hasta el jueves que hay un directo con una invitada chao